Siempre me dejas absolutamente alucinado, defendiendo a la chusma, a la hez de la hez de la izquierda mundial y defendiéndola sin argumentos. Vamos a ver, claro que Pablo Iglesias estaba a favor de patear a los policías, ¿cómo que no? Y este tío está al frente de una formación, que hoy ya lo sabemos, lo sabíamos antes, pero hoy está demostrado en sede judicial, que ha sido financiada por las dictaduras narcoterroristas más sanguinarias de Latinoamérica. Cuando a este otro individuo, el tal Rodríguez, el Supremo le ha condenado, él podrá ir a ver a su santidad el Papa y a quien le dé la gana, pero está condenado por el Supremo y la señora presidenta, la señora Batet, le mantiene en su puesto, lo cual es un cachondeo y una burla hacia la ley. Eso no pasa en ningún país del planeta, en ningún país del planeta. Este tío puede ir a quien le dé la gana. Y bueno, no digamos del otro individuo. Es que es en todas las cosas. Esta gente de Podemos está absolutamente en contra de la ley, en contra de la Constitución, en contra de la convivencia de los españoles. Y defender a esta chusma, perdóname que te diga, es indigno, es inaceptable que defiendas a esta chusma que no tendría cabida en ningún estado de derecho. Y te digo más, te digo más, tampoco tendría cabida en un país comunista de verdad organizado como pueda ser China. Tampoco tendría cabida. Así que no entiendo de qué coño vas. Porque es que siempre que vienes aquí montas el pollo defendiendo a la chusma más abyecta del planeta. Ya está bien, coño, ya está bien.